Esto es Come Kikos Señoras y señores Bienvenidos a un episodio más de Come Kikos Este es nuestro episodio número 628 grabado el lunes 3 de julio del 2017 Come Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de Come Kikos En este episodio muy especial tenemos acá en el estudio A.2 de S.B. Medios a Tico Man Hola, tenemos a Brito Man Bueno, tenemos a Julius Hola, chicos Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes Queremos agradecer de manera muy especial a la masita de Behavior Que ha venido con el Sonic Screwdriver bien prendido Esto es bien chiquitillo Ah, ah, ah Es un llavero, no es la funda tradicional del Sonic Screwdriver Así es Señoras y señores, estamos muy contentos de tener productores ejecutivos esta noche Muchísimas gracias a Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Oscarito, ex compadre OneX, Ulises Cabanillas, Luis Ignacio Ballesteros, Andrés Rosales Mendoza, Chiro, Robotman, Pablo Almada y Carlos Díaz Seguro que la masita de Behavior va a pasar muy entretenida jugando con ustedes y con todos sus Y este es el mes de julio, así que si algo sale mal, ya saben quién sale la culpa Ahí está Al dueño Fíjate que como es el mes de julio se va Se nos va a dos semanas, Sebas Dos programas Dos semanas Me pongo en huelga de brazos De lenguas caídas Y la masita Pero lo chico es que vas a andar en un lugar adonde hay magia Y wifi Y wifi Hay que mandar fotos, por lo menos Sí, o sea, a las 8 del lunes no vas a estar así en el Las atracciones no nos interesan tanto Vos busca las cosplayers O similares Voy a tener que hacer un Tear un folder aparte para esa foto No Vos decíle ahí a la familia que tenés que andar haciendo un programa de cosplayers Y vos tomales fotos aunque no anden en cosplay No, no, no Esa es una cosplayers Sí, sí, las conozco Ajá, esa de chora Esa es de un anime Es de un anime No anda disfrazada Pero no la voy a llamar a decirle nada Porque quiere pasar el COVID A Julito le voy a decir Mira, mira, anda con ella Vos ponete a la par Te voy a tomar fotos Pero para ti no es personal No importa Pues me lo vas a agradecer Algún día vas a comprender Es de un anime que no has visto Así que vas a hacer caso Es del anime ese que hacen en Japón Ah, sí Ese, ese mismo Aquel Señoras y señores Queremos agradecer a los productores ejecutivos Y queremos invitarlos a los que no son productores ejecutivos A que sean productores ejecutivos Y a los que aún no son productores ejecutivos Y a los que fueron productores ejecutivos Y dejaron de serlo Que se reenganche Reenganche Que sea adictivo Visiten comicicos.com Apretan el botoncito de donaciones Y échenos la manita ahí Poniendo la cantidad que usted quiera Yo lo voy a mencionar como productor ejecutivo Por la cantidad de dólares que usted nos dé Así que si nos da 5 dólares de un solo Son 5 episodios Tal vez si tenemos suficiente dinero Nos hacemos inmunos a los copyright strikes Sí Ey, por cierto De nuevo Agradecemos de manera muy especial a Carlos Díaz Porque se apuntó de un solo para 100 episodios Sigue ese ejemplo Ese es un buen ejemplo El productor ejecutivo Excelente Quién sabe si estemos de aquí a 100 episodios Sí Así que dos años de episodios Wow Señoras y señores Nosotros continuamos este fabuloso episodio Con lo que ustedes han estado esperando Es el momento del Para papá Para papá Para papá Box office Adeléctico Para papá Espérate que cargue esto Aquí lo tengo yo El número 5 es Fíjate que hay bastantes carros en este top 5 Sí Porque el número 5 es Cars 3 La trecuela Hasta mala Ya la viste Hasta mala Es que no es achistosa Fíjate que Dicen que parece Creed Combinado con no sé qué Sí Es casi un film deportivo Le conté a Hoy estuve hablando con alguien Que trabaja en las cosas de los cines Acá es el representante De una de las cadenas de cines O sea, es alguien que te podría conseguir posters Fíjate que nunca le he preguntado Pero creo que sí O sea, yo Entonces lo estoy diciendo Que podría conseguir posters Le voy a decir a él Que por favor me consiga El de las señoras del mercado Cremos Eso me va a regalar La cosa es que Estábamos hablando de Yo le dije Mira Hoy te ha venido súper bien Por The Speakable Me 3 Sí Me hizo sorprendentemente No nos hacía falta una película así Y yo ¿Y Cars 3? No Me dijo No tuvo No tuvo Fíjate que El paso que ha sido Tercera semana Hizo 9 millones Además lleva 120 En Estados Unidos 174 En el total No sé cómo se compara Contra las otras Pero Ey Omar Para mientras Busca cuánto sacó Cars 2 La que a nadie le gustó Ah bueno Pues sí Tenés razón Porque si Si esta que es más Seria Parece más en la tradición De la primera Sacó menos dinero Olvídate Van a seguir haciendo La semana pasada Fui a ver Y las compara Pero querés ver el totalón Sí El totalón El domestic gross Fue de 191 Billones Ajá Millones No millones 191 Y así lo mismo ¿Cuánto lleva ahorita? Lleva 174 Ah bueno Es que Acordate que aunque sean Más los niños La van a ver Y la van a ver Con video Y todo Eso fue domestic Foreign Fueron 370 millones Y ese que vos tenías El 174 Es todo Es todo el mundo El opening weekend Fueron 66 millones En Cars 2 Esta Hay que ver No A mí me interesaría Más ver el second weekend El segundo Hizo 24 millones ¿Y esa es el segundo? No sé Si A dónde se ve Eso del segundo Y el primero Hizo 53 Un 10 milloncito Menos Ya ves Conclusión Van a ser más películas males Con mate ¿Qué te digo? Yo fui a ver Dos películas Esa semana pasada Una fue Cars 3 Ajá Que yo así Ok Y no me reí para nada Cero Cero Ajá Y la otra que fui a ver O sea, el viejo bravo del cine Sí, sí Está puesto Y los niños ¿Por qué no se veía ese señor? How to be a Latin lover Ajá De Derbez Ajá Jue la gran puta Bueno Y es que no paras de cagarte de la risa Todo lo siento Irónicamente Cars Sigue siendo La que más La que más Merchandise Mueve De las películas estas animadas Y por eso Van a seguir Sigue siendo negocio Aunque saque 10 millones menos Y ponerle No sé A mí me sacó de onda Son más caras las secuelas No sé si A mí me sacó de onda Dos 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 cosas Una nada que ver Y la otra así directamente O sea La historia No sé si les puedo dar spoilers De que viene ahí Por X o Y circunstancias Al Rayo McQueen Empieza a entrenar Una Una chica Un carrito chico Estaba la carrito chica De la primera película Y se supone que habían terminado juntos Y no se ha muerto todavía No, ya Sale Sale Hace un par Ay, sí Te dan a entender Que siguen juntos Pero es toda la película Con la otra chica ahí Y se la coge No Pero Pero Ahí se hace Así como que En la noche En el garage De los dos Se le sale en las llantas Y estos aquí Choyándolos Choyándolos en granes Te saca llantas Metiendo Metiendo A velocidad Y la otra cosa Y la otra cosa que me sacó de onda Pero eso sí Nada que ver con la película Y todo eso Es que este personaje Es Una chica Que es entrenadora Porque por ser mujer Se le había hecho el camino difícil Y nunca pudo correr Que era su sueño Exactamente La misma Historia Que hubo un piloto De prueba de Fórmula 1 Que es la Carmen Horda Mamazota Culazo Que nunca la han dejado correr Y a la Carmen Horda La llaman para ser La voz De otro personaje Y esa es ¡Puta! ¡Es ella! ¡Es historia de ella! ¡Sí, pero qué! ¡Pero tiene mala voz! ¡De seguro! ¡No! Y ella hace la reportera O sea, ella sale ahí Hablando de reposición La que supuestamente Dentro del horror Pero el segmento se llama Reportaje con voz De Janice ¡Sí! Ya no puede aclarar Pero Pero yo ¡Puta! Este es el papel de ella Pero bueno Bueno, el número 4 Wonder Woman Que sigue bajando lentamente Las posiciones Ahí la palabra clave Es lentamente Porque, o sea Se ha mantenido El word of mouth Y Va cayendo Una caída bien gradual Así es ¡Pasito! ¡No! ¡Baca! ¡No! ¡No me cayeron! Espérate Me voy a poner el toma yo Sí, autotomate Bueno, esa hizo 15 millones Lleva 346 Julio, corregime Si ya rompió el récord De Batman Superman Para ser la más taquillera De las nuevas películas No, la Batman Superman En el mundo sacó 860 mil 860 870 Entonces Wonder Woman Que acaba de pasar 700 Le falta como 160 Para llegar ahí No va a pasar No creo Fíjate Porque ese dinero Solo es en entradas No es en Video Sí, eso es solo entrar El mercado principal Que le hace falta Es Japón Que viene Que va a estrenar Este fin de semana No, no, no Pero sí rompió récord En Estados Unidos En Estados La recaudación En Estados Unidos Creo que sí Ya pasó Ya pasó Y a Mundo O sea que es la mejor película DC Sin contar la de Nolan Con mejor recaudación En Estados Unidos Nada más Suicide Squad Le hace falta Como 40 millones Y yo creo que sí Lo va a sacar 40 o 50 En el mundo mundial O sea todavía 15 este fin de semana Que eso Desearían algunas películas Abrir con ese partido Claro, claro Pero tenés razón La mejor que han sacado En años Sí, sí, sí Bueno De ahí la número 3 Transformers The Last Night Last Friday Yo ya se ha oído Mal el comentario Todos Es que ya Es lo estándar Que no llaman la atención O sea Esta He oído Mara Que dice Puyá Sabemos que las Transformers No tienen sentido Pero igual la vamos a ver Porque nos gusta Pero esta dicen Que es mala Hasta para Estándares de Transformers Que no tiene Nada que ver Con ni mierda Entonces O sea hay que ir a ver Hay que ir a ver Para hacer el pedazo Está bien Hacemos un ¿Cómo se llama? Un comentario Un director Para que nos salgan No es que la cosa Solo el audio Para que la madre Haga su propio Mira yo creo que Hasta ellos Se van a complicar la vida Mira esta es copia ¿Cuál película nos piratearon? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? No sé No entiendo aquí ¿Qué puta está pasando? Mira nos copiaron La película En la cual Tienen que buscar Un artefacto Cibertroneano Que dejaron en el pasado Y que lo andan buscando Así por todo el mundo Ah ok ¿Cuál es la 1, la 2, 3? ¿Cuál es? La 1, la 2 No sé ni cuál es Creo que es la quinta ¿No? Bueno Esta hizo 17 millones Lleva 102 De 217 que costó Yo creo que en el mundo Ya llegó por lo menos Esa cifra La número 2 Es una película De Edgar Wright Que solo ha oído cosas buenas Se llama Baby Driver Conductor de bebés De un chofer de bebés Pero paloma En los carritos de bebés Sí, sí Ahí va En carrito de golf En carrito de golf Y ni siquiera es eléctrico Es de pedales Y esta Hizo 21 millones Ya lleva 30 De 34 Tiene buen cast Sí, sí, sí Kevin Spacey El, ¿cómo se llama? El que hizo el mandarín El, el ¿Qué hace mandarinas? Sale John Hamm También El de ¿Cómo se llama? No, el El negrito John Berthold No Es que yo lo confundo No es Denzel No sé si es Denzel Washington O el otro que se parece Micah Howard Ah, no ¿Qué decís el? Tracy No Fox Jamie Foxx Jamie Foxx Que por cierto Porque no sale aquí En la No sale en las No, porque En el cast El conductor que es Baby No, pero no sale en el cast Pero este Yo oí un comentario De esta película Que no es nada de spoiler Que el tipo está diciendo Es como que Si vieras un musical Pero que las coreografías Son las persecuciones De los carros Oh Entonces yo juepo Ah, nice Tengo que ver la mierda Hay un tweet que decía Que puta Edgar Wright Hizo un mixtape Para decirnos que nos ama O sea Súper buenos comentarios La número uno The Speak of Me 3 Que ya lo mencionamos Que por cierto Y son 72 millones Este chavo Que es el representante De uno de los cinemas Más grandes de acá No me pudo decir The Speak of Me 3 Me dijera La película de los Minions Claro Por cierto Esa es la que yo fui a ver El fin de semana Y esa es la que quiero ver Contanos Sin spoilers Está igual de buena Que la dos Que está buena Que es buena Que es No se comparó A la primera Y adolece Del No es problema Pero del mismo Issue Que las dos anteriores Que los Minions Que las mejores partes Son las de los Minions Ya O sea Gru hace un montón De cosas interesantes Las hijas Tienen su aventura La esposa Tiene su aventura Porque No la pueden tener Todas juntas Pero hasta cierto punto Lo que hacen Todos esos Es para rellenar tiempo Vos estás esperando La siguiente escena De los Minions Y cuando salen Se roban el show Pero no lo hacen malos Como lo anterior Quieren ser malos No No le voy a decir nada No quiero arruinar Mira por cierto Escuché una entrevista Que le hicieron A Trey Parker Que es el que hizo South Park Pero también es el que hizo La voz del malo En la película Esta Ah ok El malo ochentero Ajá Ese fulano Te cae por ahí abajo Al final de la película Que no lo aguantas Vos la viste en español O en inglés En español Ah bueno Entonces a saber No sé quién fue No lo reconozco Pero El chavo estaba súper Súper contento Porque al fin Al fin Al fin hice algo Que mis hijos Sí pueden ver Porque como eso Lo hace South Park Eso es una obscenidad Está bueno Bueno Hizo 72 millones Costó 80 Y en el mundo mundial Ya lleva Como 180 189 Así que Le ha ido muy bien Yo creo que van a seguir Haciendo estas movies Qué bueno Porque son chivas Me gustan Qué bueno Que se les quitó Que se acabó Shrek Y empezó esto Porque si Shrek Si ya me tenía Verga Sí No Los últimos Shark Bueno Con respecto a cosas de cine Al fin Vi Colossal Me gustó Muchísimo También la recomiendo Está buena También vi La La Land Y debo decirle Qué tarde A mí me gustó Un montón Si te gustan Los musicals De antaño Este es como Un tributo Como un love song A los musicals De antaño Básicamente Pero con Una actriz Que Que sí Te digo No se ve tan bonita En esta película La Emma Stone Siento que El maquillaje No era así Mira Disculpa En la última escena Cuando ya sale Tres Cuatro años después Wow Es que ahí se la pintaron Súper bien Pues sí Era el papel Que estaba haciendo Que estaba de pobre Ajá Al final sale ya de Ricachona Bien puesta Vos decís Y es la misma Wow Qué chula se ve Súper chula Fíjate que El comentario que hice En su momento Fue que A mí los musicales No son mis preferidos Pero los disfruto Pero los disfruto más Cuando es música Que conozco Sí En este caso La mayor parte de la música Era original De la película Entonces Es una mierda No pero me gustó A mí me gustó Por ejemplo La canción que más me gustó Es la que repiten No Es la primerita La que están Viendo el atardecer Y dicen Qué cagada Que un atardecer tan bonito Y vos ni me gustás Esa es la cosa De la canción Pero mirá Me cayó tan en gracia Pero es la primera En el highway En la gran trabazón Ah la primera Era del highway Tendrá razón Pues esta es como La segunda o tercera Y el otro Pero que tenía Era Ocupa música Mucha música Jazz Y a mí el jazz No es No te gusta No es que no me guste No es de mis preferibles Preferibles No Bueno A mí si me gustó Yo sí la recomiendo Es buena la canción La película Así All right No sé Si vos la viste Esa En algún momento No No te gustan Yo tengo cosas buenas Que pasamos Señoras y señores A las Perdón 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 A las Noticias Noticias Kikas 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 Para las noticias Les traigo una historia De amor Oh Dos cheras Viera lo que sea Y No mira Esto Hay que dar Bastante Información De background Ajá Lo que pasó Es que en Japón Salió un anime Que se llama Kemono Friends Que es Más tirando al infantil Así más Eh Mierda Pero la cosa es que Se trata de una niña Que se pierde No sé En un parque O Una La sabana africana La jungla No sé qué puta Pero se pierde Entonces la ayudan Unos animales Pero no son Eh O sea No son animales Sino que son Eh Chicas ánima Antropomórficas Entonces eso que Oh me encontré un leopardo Pero no es un leopardo Es una chica Con orejitas de gato Y un traje así como Aleopardado Como el neco O se encuentra Que un avestruz O algo así Como furries Como que fueran furries No no es que son Es como una chica Pero si tiene orejas De verdad Pero tiene las orejitas Y todo Y el traje Es así como Apariencia medio del animal Ajá Entonces que vale Que se encuentra con Diferentes tipos de animales Y todo eso Eh Cada episodio es como que Conocen un animalito Ahí Tienen problemas Y los ayuda Y va Y no nos vas a poner el video Para ver Disfrutar No no Queremos que se mantenga el video La onda es que Todo va a ser contadito Un zoo Así con Pantomima Uno Dos La cosa es que En un zoológico en Japón Como Campaña promocional Pusieron Como así Volados de cartulina De De esos animalitos En las respectivas Jaulas Animales Entonces Tipo Que Igual Un leopardo Entonces ponen a la chica Leopardo así En la jaula ¿Y son medio sexys o no? No Ah ok Son chiquitas Son chiquitas Ah chiquitas Entonces En la En el área De los pingüinos Pusieron A una de las chicas Pingüinas que sale Que hay varias Entonces Uno de los pingüinos Que se llama grape Son bien chiquitas Son grape Que es uva En inglés Se enamoró de la Puta Se le quedaba viendo El recorte De cartulina Y así Y eso que le llevaban comida Los pescaditos Le valía verga Por estar viendo Y puta Viéndole Entonces La onda es que Que le tenía miedo Me va a comer Salieron los memes Así que el grape Enamorado De la De la Pingüina Que putas Y que Bueno Y así Dogins Y toda Seria televisión Y aparición La cartulina Toda manchada De blanco Por ahí atrás La cartulina Yo creo que A ver que le hicieron Pero el pingüino Clavado Viene a la Puta cartulina Entonces La cosa es que La serie ya terminó Pues yo entiendo Que ya terminó Y Dicieron bueno Ya se acabó la promoción Entonces vamos a quitar La cartulina Puta Y tenés que Otros memes Del pingüino Llorando por su cartulina Pero que hizo Realmente De varias vergas No es que Le gustaba Y No sé si le quitaron Al final la cartulina O que Pero Pero la onda es que La Mara dijo Ay mala onda Entonces Acaban de anunciar Hace unos dos días Que el zoológico Va a mantener Esa cartulina En particular Porque le da Felicidad al pingüinito Y Ajá que no come Y lo No Y creo que eventualmente comió Pero Y no afecta a los demás pingüinos A los otros les vale verga Entonces Y en la noche El pingüinito La webcam de noches Ajá Nueva fuente de ingresos Para el zoológico Entonces que vale Ahí está Super night Entonces Sí ahí está Una historia Historia de amor Mejor que la de La cartulina Y un huevo Un cartoncito así Un sticker Un huevo de cartón Mejor que tal Y el pobre pingüino Parado encima también Cuidando el huevo de cartón Sí All right Esa es la noticia que trae Julio Está buena Vamos a ver Y Marvel ya comenzó A hacer promoción De su Evento Para el verano Que extrañamente Lo van a comenzar En septiembre 17 Con Legacy 1 Aquí es donde van a comenzar A hablar de los Avengers de hace Un millón de años También van a comenzar Con el regreso De varios personajes Especialmente El regreso A cómics Más hablado Que no sé ¿Qué puede ser? ¿Cuál? Lo va a escribir Jason Aaron Buen escritor Eso sí Y arte de Esa Riddick ¿De Esa qué? Esa Esad Y sorprendentemente Va a estar acompañado Por 52 tie-ins Ya pasaron la lista Y 52 Es un número Sagrado de DC Y lo están utilizando Los de Marvel Creo que a propósito Yo tendría que ir a hacer Como 10 tie-ins Se van a extender Hasta Enero, febrero El siguiente año No sé por qué Lo han hecho tan largo Y por qué tan tarde Bueno, no Aquí estoy ¿O sea qué? Otro evento De Marvel Que no voy a leer Demasiado No Tal vez contra esto No Los principales Únicamente Y si hay algo ahí Que valga la pena Que se va viendo Simultáneamente DC también Ya está promocionando El evento de ellos Que es Dark Knight Pero Knight de Noche 2.metal ¿Durante cuánto tiempo Van a ser estos 52 tie-ins? Fíjate que No lo dice claramente No es un año No, no es un año El evento Solo el Summer Van a ser tres meses Es que no puede ser Summer No, va a ser evento de otoño Ya vi aquí Dicen otoño Van a ser varios al mes Van a ser varios al mes Y van a llegar tipo hasta febrero Porque DC está haciendo lo mismo Ellos comienzan el 17 de agosto Con Dark Knight Knight de Noche Metal Donde supuestamente Va a ser una serie de terror Van a poner a los héroes En situaciones Que tengan que enfrentar al mal Lo que se está comentando en internet Como que van a poner Del multiverso A salir un nuevo universo Una nueva tierra Donde las cosas son terribles Son casi zombies El universo de Jeff Jones Pero está escrito por Snyder Y dibujado por Capullo Zack Snyder Zack Snyder ¿Sack? No No Todo en blanco y negro No Snyder High Dynamic Range Scott Snyder Scott, gracias Por lo menos la serie principal Va a estar buena Vuelta al cómic en cámara lenta Y ese sí va a tener una serie principal Va a ser como de ocho números En noviembre por algún motivo no van a publicar Se lo van a saltar y van a seguir en diciembre Yo creo que ya saben que van a tener un retraso en el arte Ya está preprogramado Y también se va a alargar hasta febrero o marzo Pero solo van a ser los ocho números No, esa es la historia principal Pero también va a tener toda una serie de tie-ins Que son como otros cuarenta Porque la historia es Oficialmente es una continuación de Rebirth O sea, están tratando de Pero no va a ser como que un especial de Bluebeard o Metal Sino que la misma serie va a ser No, así Así va a ser Sí, en el número de la serie En su continuidad Va a haber un par de cómics Con esa aventura Claro, la otra vez te dice que no voy a leer completo Correcto Y solo el propio En el caso de Marvel Le están ofreciendo que es la oportunidad de Punto de salto de entrada o de salida Que es lo que suele pasar también para los lectores O lectores que se aburrieron de estar leyendo las series que no les gustan También tengo la noticia que Ya fue la subasta de la unidad R2-D2 Ah, fue por como dos Original Entre comillas de las películas de Star Wars Ajá La vendieron en 2.76 millones Casi 3 millones Alguien que pagó en forma anónima Pero explican Y pagó con el Lando Y en monedas de 20 Ya se Sin embargo, dicen que Explican No es una unidad original En el sentido que esta fue Armada con diferentes piezas Que se habían ocupado En la trilogía original Y en dos de las precuelas Porque no había ninguna de las unidades Exactas Ninguna sobrevivió No sobrevivió O no la han querido subastar Acordate que las unidades Digamos, explican En Star Wars episodio 4 Se consideran 4 unidades Dos huecas Para que estuviera el actor Que ya se me olvidó el nombre adentro Gracias Y otras dos Que eran a control remoto Para escenas más arriesgadas Y las corrían así en carrera Este que acaban de subastar No tenía mecanismo interno No deja control remoto No se mueve Solo hace sonidos Era No, ni siquiera Porque la armaron De diferentes props Igual dice que Todas eran partes Que participaron en las películas De una u otra forma Igual Sacó mucho pisto Pero si hubiese sido Una de esas unidades originales De esas que ocuparon Para Baker Hubiera sacado más dinero Seguramente Imagínate si esta Que hicieron de despojos Bueno El Ace Saber original De Luke Sacó como 400 mil dólares Puto De haber salido Para ese pisto Tendría que funcionar Realmente Sin quedarte Midi-Klorians Concentrados Que más En noticias Estas leyendo Secret Empire Pregunta Si Voy a Leí el 3 Voy a El 3 Cuántos han salido Como 5 Creo que si Es como 5 Además de eso Puta Hasta todo el día Con todo ese vergo No No Aquí es paja La mía es paja No Aquí tenía algo interesante Pero ya se me olvidó En algún lado En algún lado Ah pero saltémonos Tal vez para mientras Opiniones del Del trailer de Inhumanos A él no lo he visto No lo he visto Lo vi una vez Más o menos Mira En calidad de producción Lo que me esperaba Que se ve bien Más no magnífico Se ve de televisión No Va A mí lo que me preocupa O sea lo vi Pero no tengo opinión Porque no me lo puedo Pero a mí lo que me preocupa Es que se ve como budget Se ve presupuesto De televisión Se ve en efectos De televisión No sale mucha acción Realmente O sea O efectos especiales Que vos digas Que chivo Y si así se ve De chafa En YouTube Esto El debut Acuérdate que lo van a pasar En IMAX En IMAX Puta Se va a ver horrible Se va a ver feo Mira Como yo no la voy a ver En IMAX Y yo sé que es una serie De televisión Realmente no me preocupa O sea que Que solo esa Solo esa El primer Episodio Va a ser Hecho así Bien Bien cool Y los demás Ya van Tal vez Que se lea No es que Si los clips Que salen en el trailer Este Son del primer episodio No le han metido Tanto pisto Mira De todos modos Acordate que El hecho que la pongan En IMAX Es más marketing Lo que quieren es Promocionar su serie De televisión No es que quieran Sacar el presupuesto De la serie En el Un fin de semana Que va a salir En IMAX Pero si le da El efecto contrario Y la madre dice Que mierda Se ve Espero que no sea terrible El efecto especial Vos tenés razón El del chucho Fue lo mejor Del trailer Me pareció interesante Que si le Es mudo Black Bolt Porque su poder Es El sonido Que emite su voz Es destructivo Entonces Él opta Por no hablar Como algunas mujeres Sin comentarios Y en un En un momento Alguien lo golpea Porque llega a la tierra Y hace Supuestamente Así se Hace un gruñidito Pero porque No aguantó El pencazo En el estómago Y le hace Y sale volando Un cabrón Lo hace pedazos Pero ese Le gustó Pero ese Le puede dar Contra Hulk Y un policía Con un bastón Le va a sacar Un gemido Es que no se lo esperaba Le dio los huevos No No fueron Gritidos Pero tenés razón No se ve Tan bien De ahí ¿Qué más salió? Bueno Ya anunciaron El rumor De Red Song Para Superman Que Warner Quiere filmarla Esa historia Pero siguen diciendo Que es rumor Es rumor Pero ¿Qué opinas? Pues Que Ojalá que sea rumor Porque ahorita Que No han sacado Ni una película buena De Superman No está bien establecida La franquicia Y es como que Ah esta Es una realidad alterna Donde Superman Le va a la verga matar Y es un mundo oscuro Con poca esperanza Donde Superman No es La luz De la esperanza Que tiene Que es usualmente O sea Ya estamos viendo Esa película Entre Noticia muy secundaria Acaban de sacar Comentarios De que la nueva serie De Star Trek Discovery Que es Very Disco Habrán Oh Fuera No Sí Eso está Van a matar Personajes Van a durar No Algunos Y de camisa roja Tomándole No No De camisa roja Ah De camisa morada Le van a De camisa arco iris Vamos a honrar El arco iris Y bla Y todos muertos Así que Ahora sí Dicen que van a tomar Una hoja prestada De libreto De Game of Thrones Se quedan a morir La gente Randomly Randomly Yo creo que no van a pasar De un par de personajes Pero quieren Dar la sorpresa Va a ser la capitana O algo así Que es la Michelle Yeoh Que cobra muy caro Y no va a ser La principal Eso te iba a decir Que no va a ser La principal Y que onda Va a ser Lieutenant Snow Joan Snow Vamos al planeta De hielo Waltron 2000 Oh my god Waltron No como es Madera Dieron una extra Death Note Si está Interesante A pesar de La americanización Travis Travis A la misa Como que Nada que ver Nada que ver Misa Pero le han dado Novia Y el tipo Como que si Le interesa A la novia Porque La misa Le valía El Yagami Light Del ¿Película o es serie? Serie Porque decía Al principio Tuve una palabra Que es puta Película Entiendo que es serie Ojalá Porque yo entendí Esa palabra Me dejó así Me dejó así Como que Puta Esa película Pero ojalá Que sea serie Por ahí En El Telegraph Leí un par De comentarios De gente Que no le había gustado Por los Cambios artísticos Que habían hecho ¿Cuál es el principal? ¿En la raza? ¿O el Mira No, no, no Llega Milite Pero que vale No es en Japón Es en Detroit El tipo No es un chivo Porque En Death Note La serie El tipo Era un estudiante De los mejor Colocados Que era manipulador Y bien Y así de los apuestos Que las chicas Lo admiraban Pero él Siempre concentrado En sus estudios Supuestamente El hijo perfecto Aquí es como que Uno de los nerdos O emos De la clase Que lo Bulleen Que le hacen bullying Y que No se puede defender Y que O sea como que Lo quieren Hicieron un Tipo Twilight Ya siento que le dieron Un brochazo De Twilight En sí Sí, no O eso Que por lo menos Como que tal vez Están justificando Un poco El hecho De por qué Se pone a matar gente Porque El El Yagami De repente O sea Tenés este El punto Casi del personaje Era de que Tenés este chavo Que es Perfecto Así Y está como Enfocado al éxito Pues es de la élite Pero Igual Él cae O él O sea Él De sí mismo Sale No, yo voy a hacer esto ¿Y por qué? Porque quiero más poder Quiero hacer que me vean Como un dios Y esa es su motivación Desde el inicio El tipo es un villano De De pie a cabeza Entonces aquí como que Lo están tratando de hacer Como que no Que él La circunstancia Lo llevaron a eso Y está mal aconsejado Pero él es bueno No sé qué Entonces Ese cambio Tal vez el principal De ahí está el rival Que es él El que lo investiga Que aquí lo sacan Como un chamaco Fuerro americano Es eso En lo que se ha visto Y eso que Pero se ve weird Así como en el Sí, sí No tanto Lo han bajado un poquito Sí, porque en el manga Pero igual se sienta así En el anime Ajá En una escena Se vio sentado así Después cuando está Como hablando En un Ante una mara Con la cara tapada Se ve No se ve como que Este Así Haciendo una Posa rara Y Y él es que El otro Está en los ojos Teniendo los ojos Así todos Todos locos Así como que No había dormido Tres años Ok Avanzamos al 10 en 10 Señoras y señores ¿Cuál iba a ser? Tenemos señores y señores Un 10 en 10 De personajes Que Quiebran La cuarta dimensión O la cuarta pared Ah, como 10 Sí Entonces Número uno Espérate Guau Y vas a sacar Diez Tico Eso Digo yo Eso es Ahí el sensei Me va a corregir En un par Creo que ahí está En el telegram Ah, el sensei Está en Ticolandia No en mi casa En Costa Rica Puede decir Ya le vas a decir Que cambia ese nombre Entonces Sí, cabrón Está Ready when you are Bueno, pues Sí El número uno Ambush Bug Ah, sí Todos lo conocen Ahí está Entonces ahí pueden ver Que está ordenando Un Que le mandan el script Tres páginas de diálogo Y diciendo 52 A todo pulmón Este es un personaje No sé si lo hizo Keith Giffen O si él solo llegó A escribir una serie de él Yo creo que él solo escribió El especial de él Pero la cosa es que El tipo este se encontró Ese traje Que le permite Teletransportarse Y Es que eso es bien común O sea, mirad Las dejan tiradas El Greatest American Heroes Lo que pasa es que el traje Te lo pones Y si va a ser mal Se teletransportas Pero el traje queda ahí Sí, el traje se teletransporta No, creado por Keith Giffen Ah, creado por Wixipida Wixipida Se lo pide Eh Se hizo Bueno, primero se hizo villano De Superman Ajá Pero después dijo No, no me gusta ser villano Me voy a ser héroe Pero él igual de malo Como villano Que como héroe Así Y habla con la Con la madre Y de repente Así Es alocado Y todo eso Y de repente Tiene problemas mentales Que le previenen Entender la realidad Que lo rodea Ah, bueno O sea, no solo es Weird Porque le quiere Está loco Eh Número dos She-Hulk Claro Sí La serie Creo que era Sensational She-Hulk Que Que era escrito Y dibujada por John Byrne Ahí pueden ver el diálogo Está protestando Bueno, primero está Dándole Felicidades a John Byrne Por haber hecho La pose esa Eh Y al final El último panel Si se puede ver más grande No sé Eh Está diciendo Que puta Que parece que me está Dibujando Jim Lee Que no sé qué O sea En esa serie En particular Hecha por John Byrne A cada rato Se topaba con Con la editora Del libro Eh Hacía referencias A los lectores Que las aventuras Que se metía Solo por vender Más cómics Así O sea Super fourth wall Super meta Entonces Eh Esa era parte Del encanto De la serie Creo que las portadas También se esmeraba El diálogo Sí, series Hulk No tenía mucho Era Era Masita verde Nada más Pero No era así Y era fuerte Ni nada Y era fuerte Episod Death by Snoop Eh Sí Bueno De ahí Número 3 Animal Man Esta Fíjate que No fue Efecto cómico Sino que Una parte Bien esencial Y rara De la serie Que es escrita Por Grant Morrison Fue toda esta historia En la cual Él descubre Que es un personaje De ficción Y este Este es el panel En el que Él Se da cuenta Se da cuenta Y ve al lector Ve Ah Todos puedo ver Entonces después Pasa toda una saga Donde Él De alguna forma No se como puta Sale del cómic Esto es Maya Entonces No solo hace comentarios Al Ford Wilson No que Este Te ve Y se sale En una de esas Se sale del cómic Y conoce a Grant Morrison Y habla con él Y le dice Puta y por qué hiciste Todo esto Porque en el Se le había muerto La esposa El hijo ¿Por qué me hiciste esto? Es que necesitamos drama Que no sé qué Y le estoy dando La explicación ahí De que los humanos Nos gusta Toda esa tragedia Y ver así Sangre Entonces Y al final Lo regresa al libro Y hasta le reviva La esposa Y todo eso Pero si era Lo que pasa Cuando los Artistas Drop acid Era cómic vertigo Pero jamás lo sobre Porque ya no estamos Hablando de ese cómic Número 4 Oh Qué sorpresa Ahí está Deadpool Qué bárbaro Grito Este es Leifield Drone No No Ese yo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Bullseye? Ese artista No hombre El artista ¿Maguines? No ¿Guinness? No No me acuerdo Pero Esto ya fue después De Leifield Entonces ahí Como en el diálogo Le estoy diciendo Que en el issue 16 La última vez que había visto Bullseye El chamaco este Hace referencia A su libro A la venta A los personajes De otras empresas Hasta en los juegos De video Tipo Marvel Capcom Él agarra El health bar La barra de salud Y cachimbea A los demás Con eso Así tiene su Es esquizofrénico Cada panelito Tiene su propia voz Y él hace referencia Hey mi cajita María ¿Qué está diciendo? O tal mierda Así O sea el tipo Por eso se ha hecho famoso De ahí Deja a ver Deja a ver La número 5 Superboy Prime Que este tipo Dentro de la continuidad De la DC Bueno Él supuestamente Vino de Earth Prime Que es nuestra tierra En teoría Entonces que él De repente obtuvo poderes Y se logró meter Y después de las Participó en las crisis En tierras infinitas Y después que salió De las crisis En tierras infinitas Y él fue el malo De Infinite Crisis Bueno Eventualmente Regresa A la tierra Y su familia Ve Cuando lo ve Está hasta con miedo Dice Creo que después de eso Y él está leyendo El cómic Creo que es Las crisis En las tres tierras Una mierda así Donde regresa Superboy El Connor Kent Y él está en la tierra Sin poderes Y es un fanboy Enojado Que eso no tenemos No existe Bueno cuando Cris Decía tener razón Pues sí Siga con el número 5 Número 6 Jack of Fables Bueno Tanto Jack Él narraba Él hacía su narración Hacía referencia A sus cómics Pero está este personaje En particular Que es Se llama Eliza Wall Que en el libro De Jack Of Fables Que feo ese arte Había una serie Es que se supone Que la chava es Plain Así no es una nena Pero igual Que feo Había una serie De personajes Que se llamaban Los literales Que representaban Como que elementos De literatura O sea No eran personajes Como Jack Sino que era así Como que Esta es La prosa Deus Ex Machina Este es el No sé La narrativa Es una solución Que sale de la nada El Deus Ex Machina Entonces esta era Eliza Wall Era el fourth wall Entonces tenía la capacidad De hablarle al público Entonces ahí está Haciendo referencia Que voy a aparecer Al final de este cómic Que no sé qué Sí Que Jack hizo tal Te lo creo Porque no alcanzo A leer el texto Que en el cómic anterior Jack hizo tal mierda Pero Así Apareció Un par de veces ahí Nice Número 7 Squirrel Girl Que ella Hace un montón De Bueno En su cómic Creo que ella Narra Como que el inicio Que es lo que pasó antes Pero más que ella Es la ardillita Que es su sidekick Que ella está haciendo La aventura Y de repente Sale un panel Así con la ardillita Y le hace un comentario A la mara Esta ardilla Por lo menos está viva La de la Harley Quinn Es disecada Y solo ella Imagina que le pasa hablando Bueno No sé si Le pasa lo mismo con ella Pero Pero Hace sus Sus comentarios Al público Entonces Y a veces hace Comentarios Y se acaban de hacer Un flashback Dentro de un flashback Eso es Mala Mala técnica De escritura Técnica de redacción Y merdas Así Bien Que levanten la mano De los que han matado A Doctor Doom A ver A ver Quien más Solo yo Ah Lástima Y la ardilla Si no era un Doombot Me costó ir a esos paneles Pero si Había uno que Salía Thanos Así todo De culumbrón Lo que había Lo había pigeado Pero Igual en Seiba Número 8 Ultimate Spider-Man Bueno En la serie En su serie De televisión Obviamente Spider-Man Él es el que narra Él hace los comentarios Al público Estás hablando De la serie De televisión No del Ultimate Comic Correcto El Ultimate Spider-Man Está en la serie Pero Salió en Spider-Verse Que era Uno de los miles De Spider-Man Que estaban reuniendo Entonces No era Ultimate Spider-Man Miles Morales Ni Ultimate Peter Que ya estaba Fuerto Sino que Este era El Ultimate Spider-Man De la serie De televisión Que estaban Ayudándole a Peter Parker El de nuestro universo Bueno El principal Y mantuvo La capacidad De hablar al público O sea Ahí está haciendo Un comentario Al público Y los otros Bueno ¿Con quién está hablando? No sé Ahí déjalo Ahí déjalo Yo no sé ¿Con qué puto está hablando? Y eso Que en una de esas Hasta se hace chivi ¿Verdad? Porque De repente Se transformaba En un mini Spider-Cito Y estaba así Con otro Spider-Man Y se transforma Y el otro Puto Era friki Bien raro Bueno Número 9 Scott Pilgrim Ahí lo ven En un panel Que le están preguntando ¿Cómo se conocieron? Ramón y vos Tienes que leer el libro Le dicen También en un Un montón de veces Hacen referencias Sí Que en el volumen anterior Que hicieron tal cosa Que Ah no Ellos no decían El mes pasado Que hicimos eso No El volumen Y supuestamente Están en el final De la serie Hacen una Una onda De que El El ítem Esencial Que él tenía Que Para derrotar Al mero malo Le dice No mira Te acordaste De tal cosa Que ya está En el volumen No sé qué Ah sí Tienes razón Y ahí fue Que Entonces Ok Una serie Que rompía La propia En el Nada que ver En la película Eso no se ve En la película Nunca dicen Que es película No No hacen No hacen comentarios Al público Solo se ve lo de los juegos de video Como que fuera un juego de video Y ellos Y reconocen De que están ganando puntos Y cosas así Pero no Nadie hace comentarios De que puta Este se desintegró Y hizo moneda Y el último Que este es El que el sensei Va a orgasmizar Cuando lo mencione Es el psicopirata Number 10 Ahí está Que este Después de las crisis En tierras infinitas Fue el Uno de los pocos personajes Que se recordaba Que existieron Múltiples tierras Y de todo el evento Y la siguiente Que apareció La siguiente vez Que apareció Hasta decía Eso es que llega a la escena Y lo enfoca El cómic a él Y dice Sé que están ahí Sé que me están viendo Y hasta le habla El escritor Sé que estás Tratando de joderme La mente Para hacerme Para ser loco Que no sé qué Y tipo aquí En ese panel Que vemos ahí Está hablando Con Aquagirl Y Sargon Que ya eran personajes Que estaban muertos En la continuidad Y dice Ay ¿Por qué los removieron De la continuidad De ustedes? Bla, bla O sea Y eso que hasta De repente Saca el poder De devolver A estos personajes A la vida Y por un tiempo Por lo menos Entonces Sí El tipo Bueno Ahorita ya Post Flashpoint Creo que ya no Lo tenía guardado Bane Ya no hacía nada Eso All right Estamos Con ese 10 en 10 Muchísimas gracias Tico Man Las cuartas paredes Yes Y nosotros Señoras y señores Avanzamos Al siguiente tema De esta noche Así es Es el momento De La carnita Y en este episodio Muy pero muy especial La carnita Va a ser Hablar acerca De la décima temporada De Doctor Who Que me imagino Que ya todos Vieron todos los episodios Yeah Yeah También Y también vamos a hablar Más adelante De la primera temporada De American Gods Pero primero Godzilla Godzilla No vamos a hablar Pero primero vamos a hablar De la décima temporada De Doctor Who Esta fue La primera temporada La primera temporada De la De la De la De la De la Paxton Se llamaba Bill Paxton Es el actor Aquel Que se murió Sí Pero es que Este también Tenía un Tenía un Bill Potts Sí Bill Potts Sí Pero el Nardle Es el que se robaba El show Cada vez que salía Nardle Nardle En principio Eso yo me quedaba Pues dijiste Que no ha hecho mucho Vea en el primer episodio Ajá Pero Pero después Cae bien Esta es la segunda temporada Que sale Nardle O no Es que él salió En Especial de Navidad En En un especial de Navidad En dos especiales de Navidad salió Yo solo en el En este último Me acordaba Es que él era El Si mal no recuerdo Era como No sé si mesero O el acomodador En el restaurante Donde él llega con la River Zone Ah Y además En el planeta Que el atardecer Duraba cien años Ajá Ajá Y además También él había salido Creo que en un episodio Salió De un De un millonario Que andaba con unos robots Que lo andaban siguiendo Y Y él andaba por ahí también Pero eso Porque lo leí Porque Donde ha salido esto Porque no me acuerdo Ah ok Bueno La cosa es que salen Sale esta cherita Que rapidito Te das cuenta Que es Le gustan las mujeres Eso a mí me sacó Después lo llegué a comprender Pero Yo sentía O sea Ya te dijeron Que le gustan las mujeres Porque lo tienen que repetir En todos los episodios De que Lo repetían Siempre salía alguien De que estaba enamorado de ella Y que ella le tenía que decir A mí no me gustan los hombres Un par de veces Lo sentí que mucho No Yo no lo sentí En realidad no lo sentí hostigoso Ni nada Es para que te lo imaginé Como mujeres Sí No lo sentí hostigoso Y no lo sentí tampoco demasiado Ni gráfico Ni nada Sino que fue Simplemente Es que a mí me gusta Todas las eras Sí Se lo dice O sea Cuando sale con la paila Hay un romanito Sí Ahí te lo hacen ver De un solo En el primer episodio En el primer episodio Que ella se enamora de la chera O sea Pero por la vista Nada más así De como Wow Es achado Y ahí cuando están en la casa Una casa que alquilan Que la casa cobraba vida También había otro bicho Que un bicho Que andaba De ahí ¿Cuál es en otro que ellos Quedan atrapados? Pero era un bicho horny Cuando quedan atrapados De los romanos Con los romanos También Otro bicho O sea Pero ni a la Y me pon Le salían tantos Pero los romanos En los romanos Pues cago de la risa Ah Solo te gustan mujeres O sea que no son mujeres O sea Son muy anticuadas Pues Porque los romanos Era Solo regían Mira La fantasía era eso Que tantos bichos Le quisieran caer Porque No era como para Traer Es que una personalidad Excelente No Realmente Era Fíjate que sí Que caía súper bien Eso sí Lo reconozco Se mantenía Si bien es cierto Nosotros teníamos Era buena gente Era bien simpática Caligrafía excelente Bueno No cayó mal Nosotros jodimos Un montón Al principio Cuando lo anunciaron Porque queríamos Otra belleza Al estilo de Mipón Pero la El personaje Estaba bien diseñado Cayó bien La interacción Fue una buena Acompañante Con el doctor La mezcla El cambio De De diferencia De edad Y perspectiva De la vida Le hicieron buena Companion Con el doctor La química Entre ellos Fue mejor Que la de la clara Lo tengo que aceptar Incluso Sentí que era útil Sin ser Hipercompetente Como Como clara Que para mí Clara Era como que Para qué putas Quería el doctor Pero esta Esta era como que Si lo ayudaba Pero tampoco Era que Puta Todo le sale bien Y que todo lo hace automático Sino que Primero así como que ¿Qué pasa? Y Le tenías que explicar El doctor Y cuando entraba En onda Y ese rol Estaba bueno Para este doctor Que era A esta edad Esa onda De estar explicando A Bill Enseñándole a Bill Esa química Si Paréntesis Aquí Buscando en Wikipedia Lo de Nardo Aparece por primera vez En el especial de Navidad El 2015 Los esposos De Riverson Como el companion De ella De ella Sí, correcto Eso ya De repente Una piecita El rompecabezas Y después Se queda como Compañón de Capaldi Es que lo Lo absorbe El malo Me acuerdo Que después Se queda El cuerpo En un robot Eso es lo que Yo había leído Que lo descabezan Y el robot Se lo pone Al de cabeza Mira Hablando un poco más Chivo Que la temporada Pasaron una temporada Entera Y solo salió Undalek Sí Se buscaron Más Más Monstruos Bueno, no No repitieron Tanto Digamos Que solo Que los Ice Martians Y ¿Cómo se llaman? Los Los marcianos Estos de hielo Que supuestamente Habían salido Antes Y Los Cybermen Hey Mara Por cierto Si lo dudaban Spoilers Ah sí Spoilers Fíjate que eso A mí me gustó El hecho de que Desde el inicio Es que a mí la misi Me cae bien A mí también Y a mí la vieja Esa Me cae Re mal Me gusta Me cae re mal Porque el personaje Está bien hecho Y por eso te cae mal Yo creo que sí No, por eso Es por eso El hecho Del concepto Del que le cambian De sexo En la regeneración No me No es problema Pero la viejita Es la forma Que actúa Maldita Maldita Que cae mal Y Pero ¿A qué o qué? Pero Esa es la idea Que te caigan mal Sí, pero Se me pasa Se pasó O sea Al punto de decir No la quiero ver Y que después Que el doctor Este confiando en ella Yo sé Yo yo Esta vieja Ya le hubiera cortado La cabeza Pero se redime Pues o sea Esa parte Me encantó Se redime Porque solo dice Bueno sí Le voy a ayudar Y no Le voy a ayudar Porque no alcanza Porque ella solita Se mata Ahora El ciclo de su historia Fue bien interesante Eso no te lo niego La historia que cuentan Con ella Lo acepto Fue bueno Mira al final Siento que fue como Redemption Por lo menos Aunque como decís No se concretizó En acción Pero sí No sí Porque le clavó El cuchillo Pero él ya se iba No importa Él no iba a afectar Ni mal Pero no importa Que no ha afectado O no Pero ella sí Se redimió O sea En su mente Ella fue como Que voy a hacer Lo correcto Y me voy a quedar A ayudarle A este chero O ella lo contaba Según vos A ver Si plan ¿Vos crees que Pregunta para Breton Man Que John Sin Va Ahorita se va a convertir En Missy Sí O habrá Alguno entremedio No Él pregunta Puede haber Un entremedio Pero él le pregunta ¿Es ahora Mi siguiente paso Convertirme en vos? Le dice Ella le dice Sí Y después le vuelve a decir Que acuérdate Que como las memorias Que no sé qué Ah pues Tiene razón O sea Que dos Time Lords Que va a salir Uno en medio No pero Pregunta para vos Porque si no Puta Missy es el Es la versión Más reciente De De este personaje De Master O sea En su timeline De Master Missy es la Última La última Según lo que le dijo Él Con esa onda Con la que le mató Le dijo Ni te traté de regenerar Que ocupé Full No sé qué Power No lo podrás Por eso es que yo pienso Que El Master va a regresar En algún momento Va a regresar Pero como una versión Intermedia Ni siquiera explicaron Cómo sobrevivió De cuando se murió En el especial De Tenant No No Es que Acuérdate que Él se murió Y lo revivieron Los revivieron Los de una secta Pero después de eso Se fue a Se fue a O sea Si no murió En los brazos De Tenant De verdad Y después Y después apareció La misa Ayúdame Ahí con esa Yo me acordaba Que él Se queda Dándose renta Con el Ex ¿Cómo se llama? Rassilon Timotid Y le dice Al Tenant Va vos Andate Yo voy a Parar Este hueviputa Y hasta Porque había Un subpoder Que tiraba rayos Pero se lo Quiebre Rassilon Ese es Cuando se Apodera el mundo Cuando Rassilon Cuando iba A volver Gallifrey Y que están Activando no sé Qué cosa No es que hay Uno que anda En una fortaleza Flotante Pero en la tierra Y que se No pero si Es hecha chera Ya hecha chera Estamos hablando Del barbudito De la cara redonda Que le dice No por eso Estoy Estoy cruzado Porque aquí El último No fue donde A todo el mundo Lo convierte en él Vea Ese fue el anterior Ese fue el que muere Ese fue el que muere Que después lo reviven En ese es el que Me acordaba Ah Ah si 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 Es que cabal Esa es una Vos estás hablando De una donde tenía Atenas En una jaulita Ajá Y en una fortaleza Que volaba En la fortaleza Que volaba Que era la nave De Unet Ajá De Unet Que él había tomado Porque él era El primer ministro En ese muere o no Pero en ese muere Muere cabal Lo reviven Y ahí es donde Después Donde hace toda la gente Igual a él Este no es el universo Del otro chero De los viejitos Donde estaban los Cybermen Con la Con la G En el pecho No 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 Este era el universo No Ese que vos decís Con la G en el pecho Es cuando ya Google controla el mundo Son los Geigermen Bueno Entonces después En ese Fue que Él hace ese plan Me acuerdo Para hacer a toda la gente Como él mismo Pero después Pero que también Ese es el mismo Que al final Llegan todos los Los Timelords Y que después Tiene que regresar Gallifrey Y que por eso Iba a hacer mierda A la tierra Si regresaba Gallifrey A la par de la tierra Entonces viene el doctor Y los logra Devolver Y ahí es que se muere No me acuerdo Cómo se muere Pero Esa es la duda Si él se va A Gallifrey Con ellos O se muere No me acuerdo En los brazos De Tennant Pero en esta Con Missy Hay una parte Que le dice Bueno y vos Que no estabas En Gallifrey Ah sí Me salí Y ellos me sacaron Entonces No fue en esa vez Que se fue Como lejos Pero no me recuerdo Yo recuerdo Que sí se murió La cosa es que Aquí la voy a revivir Bueno regresemos A esto De alguna manera Bueno supuestamente Esa es la última versión De Master Missy Que se ha visto Ajá No después de ella Creo que no No debería Ya lo revivieron una vez No deberían De revivirlo otra vez No tan rápido No Aunque Yo preferiría Que sacaran una versión Intermedia Serían Pueden hacer eso Perfectamente Mira Así como sacaron A Missy Sin andarte Explicando nada Si van a sacar De repente Porque la Missy Había muerto Es que no se saben La mató El Cyberman Este ¿Cómo se llama? Sí se la Ajá El negrito Ah El esposo El novio De la De la Clara De la Clara Es que es Otra cosa Que iba a decir Que esta temporada Sí Me gustó Y me puedo acordar De los episodios Es que tenían más sentido Ajá Que todas las anteriores Porque las anteriores Yo me acuerdo Que serían los Cybermen Y que La Mara que se estaba muriendo De repente Lo guardaba En un disco duro Que había ahí Sí Fue más mal eso Es todo lo que me acuerdo De la serie Es todo lo que me acuerdo Es que no fueron No fueron épicos Ahora El hecho de que a la Missy La están en este planeta La están juzgando Porque la van a matar Nunca lo explicaron No le explicaron De dónde la sacan Porque la están juzgando Realmente Pero el castigo Fue lo más Lo que al final A mí no me terminó De hacer click Porque tenía que Permanecer mil años En esa prisión No Es que la iban a matar Iban a matar Y la iban a meter ahí Mil años Para que el cuerpo No se regenerara Ajá Pero al final Y el doctor hizo Una cosa así Que no la No la matan Pero queda atrapada Mil años Y por eso Él tiene la misión De cuidar el bolt Este La caja fuerte Y Leonardo Le está ayudando Y le está jodiendo No te tienes que ir Porque le está Supuestamente Lo habían exiliado Al doctor Lo habían dicho No puede salir de la tierra Él por su Por su promesa Porque estoy aquí Cuidándola mil años Ahora lo que nunca tuve No sé No te dices ¿Cuándo comenzaron Esos mil años? Sí, eso sí No te dice Te daría la impresión Que acaban de comenzar Porque yo acabo de ver La temporada anterior Y el doctor andaba Félix de la vida Conociendo el universo Y hoy lo encuentro Dando clases en la universidad Porque a mi modo Pero pudo haber viajado Al pasado Y empezar a clases Hace mil años Eso es lo que Igual que la paja De que Ah, esto Esta aplicación Se va a tardar mil años Pero como la comencé Y ya terminó No, pero igual Nunca te molestan En explicarte Cuánto tiempo le falta La impresión que da Es que falta poco Y que Sí, eso Y como que Se fue en el pasado A empezar la espera Pero tampoco te dicen Que ya llegaron Al fin de los mil años Ajá Pueden haber pasado Cien años Y dijo Bueno Ya está lista Como para O sea, sin decirle Vamos a sacarle Una aventura A la tal Missy No, y tienes razón En el hecho de que El chavo La sacó Porque necesitaba ayuda Sí Entonces ahí fue como ¿La sacó él O la sacó Nardol? La sacó Nardol La sacó él primero Cuando llegaron los monjes A conquistar la tierra Después la sacó Nardol Porque el Tardis Agarró por su lado Que nunca explicaron Por qué Ajá Es cierto Eso es lo que te acuerdas Que yo dije Sin querer Te dio un spoiler Por cierto La historia del homo Me gustó Bueno La simulación El episodio de la simulación Bueno Ese Y que Estuvo justificado Que ocuparan Más de un episodio Para contar esa historia Y ese es el que yo te decía Que al final Cuando Cuando él les dice Ah, que yo hice Lo que cualquier hubiera hecho Que llame al doctor Que es el que estaba Fuera de la simulación Y que solo se ve Que ya con los lentes Mail sent Ahí hubiera podido terminar O sea ¿Y qué pasó? Llame al doctor ¿Y qué? Me dio verga El siguiente episodio Como siempre lo hacen Mira Por cierto El screwdriver Que feo Que feo Ese azul Foforicente Y en el último episodio Lo abre Y es un plumón Por dentro Que van a vender Ese Lo van a vender Para dar clases Y vas a poder En la whiteboard Estar explicando Con uno de esos Pero es que es horrible Es terrible No sé qué les pasó Para mí Te digo A mí me encantaba El de El de El de El de El de Ajá El que se abre así Ajá Pero aún así Yo lo veía Demasiado bulky El de El de El de Tenant Ay Era más chiquito El más estilizado El más largo y delgadito Delgadito El otro muchos Bumps Ajá Y ahora este Se fueron demasiado allá Mira En la temporada pasada Que andaba con los lentes En lugar de Ah peor Otra Screwdriver Yo con ese Opté por olvidar Es que fíjate que Como que Por escoger a un actor En la tercera edad Lo querían rejuvenecer O dar mejor apariencia A la fuerza Eso ni el tardis lo hace Es que mira Yo siento que Lo que sí me gustaba Que anduviera con los lentes Es que Yo siento que Al Al Sonic Screwdriver Ya lo están haciendo Demasiado poderoso O sea Ya 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 un arma Ya no Pero Esta temporada Casi no usó Estas temporadas Es que lo han empezado A querer calmar Así que Lo han multiplicado Un poco Entonces Me llama la atención O sea Si es que después Y spoiler todavía Más adelante Va a volver a salir El primer Doctor Él no debería Ni siquiera De andar Screwdriver Se no tenía No apareció el Sonic No Empezó como Del tercero ¿Cuál? Pero no apareció En el primer Bueno Me salto al final Nos habían prometido Que la regeneración Iba a comenzar Creo que Algo así fue Que dijeron Iba a comenzar No en el último episodio Sino que en el penúltimo Cierto Paréntesis Antes de eso Que dos cosas Que hay que hablar Antes de eso Una que Me recontremputó Y otra que me gustó Que siento que la manejaron bien La que me Me recontremputó Que no sé si la hablamos En el aire O solo con vos Es que Puta ¿Por qué te revelaron De que iba a salir El otro El otro Master? Sí O sea Yo me hubiera Surrado Me hubiera cagado Y todavía estuviera limpiando Si cuando se quitó La máscara Juego de puta Soy el Master Come Pero yo Pero yo Ey Si es cierto Iba a salir El Master No me di cuenta Que él era Yo no me di cuenta Que él era O sea Hubiera sido una sorpresa Para lo mismo Y hasta lo de los Cybermen Porque eso salieron Eso y el Master Te lo anunciaron Desde el primer episodio De la temporada Que va a venir Tal mierda Entonces Ya te lo estabas esperando Ya es el último episodio Penúltimo No han salido Tienen que ser No y cuando Ah que ya se Ah puta Aquí vienen los Cybermen Ahí en ese momento Está bien Pero 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 cabal Ya decían No es que este episodio Tienen que salir los Cybermen Al nomás salir el primer Hijo puta Así que Que medio Operado Fíjate que A mí A mí me sorprendió Me sacó de No me lo esperaba Los Cybermen Porque no había visto Esas escenitas Lo del Master Creo que yo lo vi En internet En algún artículo De Ion9 Lo mencionaban Es que por dos lados Lo dejaron Entonces Cuando salió Fue aquello de Ah si ya lo habían anunciado ¿Verdad? Pero Sorpresa Pero una pequeña sorpresa Pero sabes Por qué hicieron Tanta publicidad Y promoción A todos esos detallitos Porque estas Las temporadas Estas con Capaldi Habían ido de De bajada Entonces Querían levantarla A la fuerza Y ahora Lo que si me gustó Como lo manejaron Por lo menos No me di cuenta Si cometieron esa cagada Es que Lo comparo Contra La Sexta temporada Cuando sale Matt Smith Que Al principio Lo mata La Riverson Y que ¿Cómo va a ser? Y que al final Que Era el astronauta Era la Que era la nave La Tessarack La Tessarack Y entonces Que al principio De esa temporada Y se recuerda Y te dan las primeras Y que la Tessarack Y que no sé qué Ah la puta Así van a Solucionar esta mierda Que me gusta Que no hicieron lo mismo Que acuérdense Que está la pilot Y que ella Y le dejó La lágrima No lo dijeron Entonces al final Fue La puta Ella huevos Hablando de eso La Sintieron que La temporada Tuvo como que Una historia Global Como o sea Quizás lo más Lo más así Es la Missy Que apareció Tuvo presencia Si de alguna forma Durante todo No pero no sentí Que fuera así Como un solo hilo Incluso hay algo Que me confundió Déjame ver Si lo logro armar En este último episodio Hay una escena En la que sale La 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 Bill Todavía vestida De De Cyberman Chineando al doctor Sí Pero después Eso lo ves Después Ya cuando te cuentan Lo que ha pasado La 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 saca del cuerpo Y se ve que cae el traje de Cyberman Ah pero no podemos dejar al doctor aquí No hay que llevarnos Entonces En qué momento fue que salió Chineando al doctor Como Cyberman Ah cuando Cuando recién llegan al Al piso este Al 501 503 Sí pero el doctor todavía no estaba hecho miedo Sí Sí porque le había pegado en la cabeza La 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 Master Ajá Ok No lo vuelven a sacar En el último episodio Pero ahí es donde Ahí caería ese momento Que lo ajustan Hey Julio De Cyberman Sí Con la Mira Ya que mencionaste algo ahí De la Pilot Me gustó que lo volvieran a sacar Sí Estuvo bien amarrado Lo que no me gustó Es amagada de que Deus Ex Machina Aquí está tu cuerpo Ya Un cuerpo de agüita Pues Esa amagada me gustó Lo que no me gustó No a mí no me gustó Que de repente Lo que no Está bien El doctor no la podía reparar Dijo que ya no se podía Que le habían desperdiciado su cuerpo A no ser Pero es que dijo Todos son átomos Yo los puedo reorganizar Y toda la cosa Aunque ahí les hizo falta Algo que yo dije No moléculas Qué vergonza Y esto lo hacen Que a mí siempre me ha llamado la atención Que los Cybermen Tienen una lagrimita Sí, sí Y yo Puta ¿Será que si este es el origen De los Cybermen? Cuando lloró al final Del otro episodio Una lagrimita Una lagrimita Dijo que quizá te iba a hacer Porque todos tienen esa lagrimita Después Pérate, pérate, pérate Déjeme terminar el comentario Ese poder Que yo puedo reordenar los átomos Lo comenta y lo explica El Firestorm Lo sacaron de la manga Sí La Pilo nunca se vio Que tuviera ese poder Podría transportarse En la galaxia A través del agua Hubiera sido interesante Que la Build Al final Mostrara algún poder De que se está convirtiendo En agua O que la manita Se le deja Se le sale Lloraba Y el doctor decía No puede llorar Un ser ¿Sale algo que Al final No, al final Sí, al final Cuando ella le dice Que se le ve Que se ve Que está chuleando agua Se ve igual que ella Y lo tengo que rechequear Entonces Ahora No, lo que no me gustó A mí De toda esta bondad Es que la La Pilot Esta que se le En el episodio De ella Ya una vez Se había convertido En el Pilot Monstro Nunca habló Ni nada O sea De repente Se desapareció Por todo el season Y cuando regresa Ah, no Es que yo Fíjate Que yo Mira Ya había pasado Un vergo tiempo Es que antes Era que ¿Cómo era Para hablar? Tuve que aprender Pasó los otros Nueve episodios Hablando No, no habló Y era creepy Porque te andaba Como siguiendo Como que Su misión Era Es que si hubiera hablado Se le quita lo creepy Por cierto Que en ese episodio En estos dos últimos La parte ciencia ficción De la nave De 400 kilómetros Bueno Es el agujero negro Y la diferencia De tiempos Del piso de arriba Y el de abajo Bien craneado Para manejar la historia Hay que preguntarle A Neil deGrasse Tyson Si tiene validez Me gustó bastante Fíjate Yo lo que sentí Por lo menos La temporada Me gustó en general Pero El último episodio Donde salieron los Cybermen Y el Master Y todo eso Bueno Sí Puta Buenísimo Pero sentí Que fue un buen Build up Buena anticipación Para que En este episodio No me gustó Realmente Fíjate No 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 sentí Que el doctor Hiciera nada O sea Él llegó Y Bueno Lograron salir Al piso este Donde estaba la granja Y de ahí para allá Ya se había rendido Él básicamente Sí Porque quienes descubrieron Dónde estaban los Los ascensores Y todo eso Fue el Master Los dos Masters Los dos Masters Los dos Masters Después dijeron Bueno Me vas a la mierda Y él no se No los pudo detener Bueno Cómo no Lo intentó Pero le valió ver Hablando de la espaja Pasó más tiempo Despidiéndose de la build Despidiéndose de los habitantes Despidiéndose de medio mundo En vez de Yo sé Todo el episodio Estaba puta Si esta fuera La temporada de Tenant Yo hubiera hecho Como 17 dispositivos Distintos Para tratar de Yo hubiera hecho Planes sobre planes Para detener los Cybermen De alguna forma O sea Ponele que tenían El acceso a la computadora Para hacer estallar Componentes De la nave Puta No podían usar eso Para apagar el poder De la fábrica Este sí fue un tema Recurrente con este doctor Estoy ciego No puedo leer Los numeritos Ya la cagué Aquí me morí Bueno Ni modo Me morí Salud Hey Nos vemos Y no se le ocurre a usted El text to speech Nada O sea No hay forma Tomar una foto No hay forma Mira ¿Qué número es esto? Pliquín Mira doctor Pero no 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 Ya te mueres Ya la cagué Ya la cagué No me digas nada Y fíjate Vos puedes decir Bueno Porque ya estaba viejita Ya se quería morir Pero se pasó aguantando La regeneración Todo en todo Casi toda la mitad De la temporada Como que quería cagar Y Solo te ponía No pero fíjate Que por ahí decían Había un subcomentario Este Es un comentario Eso de No me acuerdo si fue de Ionine o de Gizmodo O uno de estos Donde ellos decían Que básicamente Todo el Todo el arco De este doctor Fue más bien Tratando de Responder una pregunta Am I a good man? Soy un Soy yo una buena persona Y que durante Los tres seasons O dos seasons Que duró Esa ¿Tres? Fueron tres, ma' Sí, pero es que uno no hubo Él fue básicamente Un año que no hubo Él estaba tratando De encontrar Eso de sí mismo Y en el principio Desde recién Regenerado Casi que encabronado Con la humanidad Puta cara Tengo que salvar Estos cabrones Yo no quiero salvarlos Que no sé qué Y termina al final Casi Reconociendo Que 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 kindness Que por qué Me toca salvar Estos cabrones Tanto tiempo ¿Por qué lo hago? Because I'm kind Dicían Porque Por ser Por eso Entonces Como que Se respondió a sus preguntas De que sí Que en realidad es algo Él era bueno Y entonces Decían ellos Esto es la parte que a mí Yo no tanto coincido con ellos Que estaba enojado al final Que no quería regenerarse Porque decía Puta El thing Figured it out Y ahora voy a cambiar otra vez Y se me va a ir ese conocimiento Lo cual No necesariamente Porque eso no se va Pero Pero dicen No hombre Ya entiendo Porque eso es más Quisiera morirme Y que Por lo menos sé Que soy bueno Pero ya hasta aquí llegar Y mi sacrificio Está bien cabrón Está bien cabrón Encontrar eso Podría ser que el escritor Lo tuviera presente Pero Desde el principio De la temporada 8 Acordate que fue Después de la guerra La no sé qué Al final de la temporada 7 Que te presentan A este Capaldi Un poquito amargadón Y algo más pesimista Definieron Es de su doctor Definieron así La personalidad De este doctor Lo hicieron evolucionar A una persona Un poquito más optimista Y amable Y amistosa Al final Siento yo Pero en general Ese hilo Esa evolución No era lo que a mí Me interesaba ver Yo lo que comparo Es que Cuando ¿Vos sabías Que iba a regenerar Matt Smith? Yo estaba Juega Este hijo de puta Me va a hacer falta Por culero que se oiga Cuando retrospectivamente Vi Las temporadas De Tenant Puta También En el último episodio Te pegás Pegás Tú lagrimonco Cuando absorbe La radiación Y después está despidiendo A todos sus compañeros Puta Puta Y ahora Y este O sea Estaba yo más emocionado A ver el siguiente Puta Quiero ver quién va a hacer El siguiente Exactamente El punto Nos habían anunciado Desde el principio de la temporada Se va a haber una regeneración No en el último episodio Dijeron Antes Te daban a entender De que te iban a mostrar Y eso me da miedo Que todavía sea cierto Que nos iban a mostrar Quien iba a ser El nuevo doctor Lo cual Hasta donde yo creo No nos lo mostraron Espero Porque aquí vamos Otra voz A mi mismo comentario Ya te habían dicho Que iba a salir Este primer doctor Pero en el episodio De navidad Entonces cuando salió Esto fue como que Ah que Que vergon Lo sacaron antes No fue aquello de Puta Que paloma El primer doctor Sino que Ya estaba bien Spoiler Bueno ¿Quién es ese El que salió? Porque yo no lo reconocí Este es El actor de Harry Potter Y es Pero Ya se murió ese actor Él salió en Adventures in Time and Space Pero antes Él salió ¿Te acuerdas un episodio? Ok Entonces Un episodio Esto porque Yo creo que Nada que ver Pero salió un episodio De Matt Smith Que se llamaba Dinosaurs En a Spaceship Sí Él era el malo Que estaba O sea el actor Ok Pero ahí salía Con súper diferente Él sale en Game of Thrones Sale en Game of Thrones Y supuestamente Y es Él en Adventures in Time and Space Que no sé si la viste No Que es la historia De cómo filmaron La primera temporada Ah Él hace El primer doctor Ah Y él Igualito Igualito Ah Y Entonces Hoy lo disfruto Y gozo más El hecho de que Entonces estuvo chivo En ese papel Estuvo chivo Que lo pusiera Porque realmente Hace un buen papel Como primer doctor Ah Que nice Entonces Pero si me da miedo Otra La tercera Solo de este Solo de este Otra tercera edad No 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 Lo tienen que regenerar Más bien Según lo que Había leído por ahí Dicen que Posiblemente Ha llegado el doctor A un momento En donde todavía El primer doctor No se ha regenerado Y está queriendo No regenerarse Como quien dice No yo quiero seguir Yo quiero seguir Igual que este Igual que este Ahí se nos da cuenta Que tiene que Bueno Dicen que hubo Por ahí leí un comentario De Que hubo un doctor No sé si fue el segundo O el tercero Que Que no se Por algún motivo No se podía regenerar Y tuvo que llegar Otro doctor A ayudarle a En el parto A empujar La regeneración Puje Le decía Puje Respira Bueno al final Yo esperaba ver Al nuevo En este Yo me quedé Los últimos Se va a terminar Y no No salió Me hubiera sorprendido Que saliera Porque revelaron Todo Exactamente Eso Que no supiéramos A estas alturas Quien iba a ser El nuevo actor Y te lo revelan Bien pronto Bien bien Siempre te lo revelan David Bradley Se llama el actor Nice nice Siempre te lo revelan Antes Va este va a ser No claro Regresando a tu comentario De que el doctor No hizo casi nada Ni miedo No es que esté de acuerdo De eso Más bien Lo que me dio Mal espina Es que en esta aventura Al final Logra sacar A los niños De ese nivel Y subir los Cinco o seis niveles Pero no Solo esperar Pero es una solución Temporal Porque va a haber Un nuevo ataque Y tarde o temprano Se lo van a llegar a hartar O sea Tiene que Tiene que recordarse Que tiene que regresar Tiene que regresar En algún momento Para ir a salvarlos Porque el pobre Nardal También como que Puta Me dejaron Eso Y Estoy tratando De acordarme De qué pasa En las últimas escenas Porque la TARDIS Está en el Centro Comando Allá arriba En el primer piso La chica de Agua se lo lleva La chica de Agua Se lo lleva Ah Se lo lleva Y lo deja A la TARDIS Ahora La DIL Esa es otra cosa Que de los comentarios Que yo leía Yo no estoy tan de acuerdo Decían que La DIL Lo había dejado ahí Asumiendo que estaba muerto Ajá Sí Así dice Eso sí lo tengo presente Lo vi anoche Pero ella ya Quiera que no Cuando él fingió Su regeneración Ella Cuando se muere Se regenera Entonces solo era que Any minute Any minute Sí Licencia artística Y viste que cuando él Se sale de la TARDIS Que él Discutiendo con la TARDIS ¿A qué modo me quiero regenerar? Aterriza ¿A dónde me ha llevado? Porque le dice La TARDIS Lo llevó a algún lugar Se lo lleva A un planeta Nevado Que supuestamente Es donde regenera El primer doctor Ok Supuestamente Pero bueno La cosa es que Él sale de la TARDIS Y suena La campana esa Que es cuando Usualmente solo suena Cuando ya el mundo Se va a terminar O sea Que hay una crisis Entonces no sé Si por eso mismo Que por el hecho Que él no se está Regenerando No va a resolver Alguna crisis O el problema Yo esperaría Que en el episodio Navidad En el especial Se acuerde La Mara Que dejó varada Y en la nave Y a Nardoli Lo vaya a ayudar Porque eso me pareció ¿Quién leí Un comentario así Pero me acuerdo Que no era nada oficial Que alguien Como que mencionaba Sí Como ya nos habían dicho De que El primer doctor Iba a salir En el episodio De Navidad Y la Clara ¿La Clara? No, no Ojalá que no Te lo digo A mí me gustó La Clara Es un personaje Que me cae bien Pero ya estuvo Ya cerraron Ya terminaron Me intriga Tal vez solo Para hacer la despedida Tal vez Lo que dice el doctor Al salir de la TARDIS Ah Es que los Han estado interfiriendo Con la evolución De los humanos Sí Chequealo Ahí cuando está En la TARDIS Que está hablando Con ella Y dice algo Es que cuando Él se despierta Él dice Las últimas frases De varios doctores Ah No sé Que sea eso Porque dice I don't wanna go Dice When I was the doctor When the doctor was me Que fueron las últimas De 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 A no ser Que sea No sé Si a eso Te referís Y que es Vamos a buscarla Ahorita Por ahí va Bueno Eh La recomendarían Ustedes Esta serie Sí Sí Esta temporada Fíjate que Esta temporada Si vas a ver Una de Capaldi Esta es la que hay que ver Ah sí Eso sí Pero a un newcomer Que te dijeron Yo quiero empezar a ver No Igual Yo le sigo recomendando La temporada 5 Sí La cagada es que Si ves las 5 Si ves todas Las de Matt Smith Que son buenas Llegas al momento Donde quieres saber Qué le pasó a la Clara Y tienes que volarte Algún Tienes que volarte El cizón donde se muere Yo creo O por lo menos Llegar hasta donde se muere Y ahí ya no vale la pena ver Yo creo Que te va a pasar Esperaría Que les pasara Lo que me pasó a mí Que yo empecé a ver las 5 Cuando comenzó Pero nunca había visto nada Y yo Joder puta Qué paloma está esto Qué paloma está esto No yo quiero saber Qué le pasó al doctor Sí O sea porque es que Ahorita regeneró Y empecé a ver las de Tenant Ya Y ahí ya te clavaste Y ya te vale ver Ahora yo vi Yo empecé a ver las de Tenant Ah no Perdón Yo sí me fui a ver La de Eccleson primero Es que yo la de Eccleson Me costó ver Fue la última que vi Yo vi la de Yo vi Porque dije No si voy a empezar a ver esto Voy a empezar Desde Eccleson Y cabal La de los maniquís Que era pues la primerita Primerita Y ahí ya sale la Rose Y empezaba Bueno está interesante Y me clavé Y me gustó Al doctor Le sentí bien Bayon Kong Porque ya había visto Matt Smith Entonces yo decía Puta este chavo Es demasiado action Movie star Para ser un doctor ¿Verdad? Y después que el Tenant Me cayó Pero genial El chavo O sea como que Yeah Este es un doctor chivo Y me gustó un montón Y a este viejito Si lo sentí Como que Uff No Mira Esta serie está bien Para alguien que es Ya fan del doctor Que vos sabes Que aún Que ya le tiene Cierto cariño Al personaje Le gusta el tipo De aventura Y a pesar que no sea El mejor No es el peor Tampoco No es horrible Entre los Mejores episodios Está el de los monjes El de la El de la casa embrujada Lo sentí Bien de relleno La casa de madera De madera El de los Marcianos Esta mera El medio de relleno El de agua El de la Pilot Estuvo bueno Para hacer primer episodio Para hacer primer episodio Y se amarró bien Y que sabes otra cosa Que yo siento Que le hace falta Es que yo veía Tanto a Tenant Como a Matt Smith Que en la temporada Veías el montón de gente Que se daba cuenta Lo paloma Que es el doctor Y que se encariñaban de él Y que al final Cuando regeneraban Puta Veías a toda la mala Chillando Porque Puta Y como va a ser Que el doctor Se va a morir Y el capaz De quien Quien llora por él La vi Y lo dejó ahí muerto Habían construido más personajes de soporte Alrededor de los otros doctores Bueno Bueno hasta ahí llegamos Quizás Con Doctor Who Y empezamos con American Gods Bueno yo sí le recomiendo Esta serie de Doctor Who Estuvo buena Señoras y señores Vamos a continuar con American Gods Una serie basada en el libro American Gods De Neil Gaiman 8 episodios Cortos Como lo dije la vez pasada Siento que En el libro Vos te subís a una carretera Principal En el freeway Y ves Allá está el destino Y la historia va así Directo Hacia el destino Con una Con una Una vista panorámica Así A A una escenita Donde pasa Bastante tiempo ahí Pero Es así Straightforward Digamos En esta serie Siento que es como que Vas siempre al mismo lugar Pero en vez de irte por el freeway Te vas por un vergo De otros caminitos Y callecitas Y Y das vueltas Y vueltas Por un montón de áreas Que no salen en el libro Pero los personajes Sí O por lo menos Personajes que pudieran Haber salido en el libro Porque creo que hay un par Que No salieron en el libro ¿Verdad? Hay un par de personajes Que no salieron en el libro Sí Fíjate Me Me El vergo de Jesús No salen El vergo de Jesús No salen Ah por cierto También spoiler Spoiler Eh Danger Will Robinson Danger Sí Aquí está Esta temporada Bueno Esta Esta Primeras Episodios Eh Ponerle que ahí Por el Tercero Cuarto No El cuarto episodio Es que ya empiezan A desviarse Ahí empieza a agarrar La historia por su lado Como que siempre Sentís que va En la misma dirección Pero Pero puta De repente agarra Nos cruces enormes Ya ¿Verdad? Tipo el hecho de que La esposa de Shadow Se junta con el Con el Con el Leprechaun Con el Leprechaun ¿Cómo se llama? Con el Matt Bill O Matt Dog ¿Cómo se llama? Matt Sweeney O Matt Eh sí Matt Sweeney Y que tienen Su propio road trip Que es chivo O sea realmente Son buenas adiciones A la historia Ok Llega el taxista Ah el taxista Vuelve a salir El taxista Tiene un papel Más Involucrado Que el libro Pues O que Bill Kiss Había sido Aliada De O le habían ofrecido A los nuevos dioses Un trato Que era El perfume Ahora Bill Kiss Es la misma Shiva Es la Shiva Que le había dado Un Tinder Básicamente Para que ahí se conectara Todo eso Todo eso es nuevo Ah era un app Era no era perfume Era un app Un dating app El hecho que Que Easter sale mucho antes Y lo que hace Easter Al final de la temporada Pues Que nada que ver Con lo del libro Nada que ver Pero Pero igual De bien Y de repente Última escena The House on the Rock Y la reunión de los dioses Entonces Como que De bien Y de repente Ya vuelve Como que Vuelven caminar A la trama Pero si ha habido Tanto cambio Que saber Si Es que Yo creo que es lo mismo O sea Tenían que irse Por todos esos caminitos Y contarte un montón de historias El hecho de que Puta que mata vulcanos Eso no Nada que ver Eso es sacado también De la manga No está en el libro Pero Ahí está O sea Primero de estos episodios Estás viendo una buena adaptación Del libro Si Ya de ahí para allá Como que Estás viendo Una versión Más Con más carnita De esta historia Sí Sí cabal Por lo menos Se siente Que no se ha desviado Tanto Como Para poder encarrilarse En el plot General Y llegar Al destino Todavía No ha pasado nada Que digamos Ah no Con esto ya es baja Que se puede Lograr aquello Correcto Entonces A mí me interesaría saber Cuántas temporadas Han planeado Sí Porque sí Se han desviado Bastante Yo me atrevería A decir Que A ese ritmo Podrían hacer Entre 3 y 4 Más de 4 Sí Ya extienden demasiado Extienden demasiado Creo que 3 sería Un número Muy bueno Pero implica Que también Van a tener que meterle El acelerador Un poquito En la segunda Y no No expandirse Tanto En los personajes secundarios O que no hagan Todo el Lechón De la De la De la nieve O que todo eso Lo resuman En uno o dos episodios Es que ahí pasa Pasa un montón De tiempo ahí Y que hay un montón De personajes Que están en ese pueblito Que Tienen que ver ¿Verdad? Mira fíjate que No alcancé a oír Todo lo que dijiste Menos mal porque Después leamos Ajá Por eso También por eso hice Un break técnico ¿Tú te quedaste Hasta cuál episodio? Yo vi hasta el 5 En ese lo que sucede Es la parte Que lo meten preso Lo meten preso En la estación de policía Muy buen episodio Y Repitiendo un comentario Que ya hice Me di cuenta Que los episodios Que se alejan De la historia del libro Son los que estoy disfrutando más Ah No por el hecho Que sean mejores Sino por eso A mí me gusta Que algo me entretenga Tiene que Tiene que ser nuevo Si yo sé la historia Lo que va a suceder Le resta Disfrute Para mí Entonces En ese episodio La historia De la ex esposa O de la difunta Me pareció bien interesante Como explican El personaje Que es hasta cierto punto Un poco plano En el libro Unidimensional Y aquí le dan Un poco más De carnita Y te das cuenta Que no era una Carnita podrida Podrida No es que fuera Una buena esposa Pero ella tenía Sus issues Tenía sus problemas A mí me desespera Cada vez que sale Las moscas De acuerdo Estoy de acuerdo Creo que ese es el punto O que ella Se peina Se arregla Se maquilla Se pone perfume Y cuelga En el techo De la habitación Uno de esos rollitos Para la mosca Que yo pensaba Que solo en los países Tercer mundistas Habían Y de dónde Lo habrá sacado Decía yo Esta vieja O los productores Y que Está lleno De moscas El voladito Que la sigue Y el siguiente episodio El de la parte De la estación De policía Eso no sale Verde en el libro No, no, para nada Ese encuentro Y Es que El episodio Es que roban El banco Y los agarran Por el robo En el banco Y los agarran Por el robo En el banco Que en el libro No Viendo ese episodio Y me tuve Y me Hice el esfuerzo De ponerme Yo en los Zapatos De un televidente Que no sabe Qué está sucediendo Ese episodio Es raro Si no sabes En lo que están Quiénes son Cada uno de ellos Vos no entendés Lo que está sucediendo La conversación Es bien críptica Al punto que Podría desesperar A alguien Más de una persona Podría decir No, chisa No sé qué está pasando Aquí Ya no lo sigo viendo Pero ya no Mi esposa No lo quiso seguir Viendo la serie Porque Me dijo Es que no entiendo Nada Es que Te dicen O sea Te dicen Son dioses Y dioses Y yo soy el dios tal Y todo eso Hasta el último episodio Ajá 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 Entonces en ese Vos estás sospechando Y ya Ya sabes Medio donde va la onda Pero Pero el hecho que meten Al malo Al Mr. World Ajá En ese episodio Que realmente Lo chivo de ese personaje Era que Es incógnito Estaba moviendo todo Y no sabía Y lo enfrentaba Hasta el final En el libro Que sale O sale la Mary Monroe Que es la Karen La Gillian Karen Gillian No, Karen no Karen no Gillian Anderson Gillian Anderson Que eso me gustó Pero Pero la combinación De personajes En ese momento En la estación policía Que sabes que acabas de matar A la mitad de los policías Y es que no a todos Ah, que era un árbol Y que árbol era ese Porque si era un Ah, no, no sé Un personajito ahí No sé A ver, hermano Pero Nuevamente Te pones en la En la posición De no sabes Que está sucediendo ahí Y vos decís Y esta bicha Una Mary Monroe Flotando Y que tal vez No caes Que es la misma Lucy Ajá Si no es porque le dicen Algo ahí El Shao le dice Lucy Hay la Lucy Otra vez Mira, es Es bien confundido Te puedes confundir un montón Pero No, mi esposa Así no lo entendió Y además me dijo Pero es que no entiendo Nada de lo que está pasando Y Lo tuve que explicar Miraba Lo que pasa es esto Esto y esto Entonces me dijo Ah, vaya Sí, chivo Pero no, no No es para mí esta serie Me dijo Ah, es que no Es que es un poco fuerte Y no arrancas Quizás O sea, te están contando Un montón de historias O un montón De cosas Sobrenaturales Eh Pero tampoco Yo le puedo explicar Todo Porque le voy a Espoilear todo ¿Me entiendes? No le voy a contar El libro Eh Pero también La historia Quizás La narrativa Para alguien Que no lo ha leído Quizás es confuso Fíjate que bastante Especialmente Porque un libro Por lo menos Vos le metes ganas Y vos sabes Que aquí en un mes Lo termino En esta serie Si tienes que esperar Cuatro años Para saber en qué termina Nos vemos Creo yo hasta ahorita Que vi esos episodios Me doy cuenta Que tienen un reto Bien grande A ver si no la cancelamos A no ser que van a tener Que comenzar A contarte Darte pistas más claras En los próximos episodios Sabes que yo Creo que Hasta cierto punto Lo hicieron Cuando en el tercer episodio Creo que te aparece Anubis y el otro Y te dan los Te explican La parte de Los muertos Y la selección De su destino final Después de la vida Ahí como que Sí, ahí como que Está difícil Que no Ajá Tenés que captar Ey, este es un dios egipcio Sí Creo que Eso sí estaba bien Pero los rusos Mi esposa Ah no Había pero completa Ahí cuando salieron Las doros tonaya Y las troconaya Y la No, pero la La soria La chuchunaya Estaba bien La chuchunaya Sí Pero, pero Cabal, para esas alturas Está así que No, que Como le dicen Grimnir Que no es que Ven Y si Si yo gano el juego Te puedo pegar un martillazo En la cabeza Y vos ¿Qué onda? Ajá Me imagino que si sos ruso Le decís Ah, sí Estos son No sé quiénes Pero nosotros Que lee las Las hojas de Teis No, no Tú no vas a morir De cáncer Cosas así Que Que se ven raros Raros Pero no No cuajas Pero cabal Ya que sale el viaje egipcio De decir Sí, probablemente O que la soria Que baja la luna Así Y le da La moneda Pero Pero tenés que Igual Les digo Hubiera sido Bueno que de alguna forma Te explicaran Quiénes eran estos dioses O sea ¿Por qué estos dioses? Ahí ni sabes que son dioses Porque no Es una mitología bien oscura Que no conocemos aquí Te lo deletrean Hasta el último Realmente Así que te dicen Bueno Que Que no Cuando van al carrusel En el libro Van al carrusel Ahí Te dan a Te revelan un montón Lo del carrusel Es al final Es después Del robo del banco Pregunta En esta temporada ¿Ya salió el carrusel? No Quedó Quedó Justo antes Cuando van los dioses Asia Porque por lo menos En ahí en la escena del carrusel Si ya se revelan Esos son dioses O sea Él los ve en su forma En su forma natural Pero si Ahí si te corta El libro La vida De la serie No más de Tres episodios Pasa Pasa algo también Que te deja Como más claro también Que estás viendo Porque hay uno De los dioses Que es súper reconocible O sea Increíblemente reconocible Tanto sí que decís Ah O sea que todos estos Son igual que este ¿Verdad? Pero es cabales Hasta el final Este es el último episodio No es por decir Que sean Como vos decís Julio O sea Son Son buenas Buenas desviaciones De la historia Que ya has leído Pues entonces Y que te hagan Así como que ganas De De seguir viendo Que O sea Con qué van a salir Pues Pero sí Eso de que se vien Y Y cabal Te dejan para que El último episodio De la temporada Ya va llegando Al carrusel Entonces No te da Como que ya volvió Así No te da la impresión A vos Que esta serie En realidad Los fans Van a ser nada más Los que leímos El libro Y que no va a ser Tan friendly Para Mara Lo siento Un poco más denso Que otras No No tienen ahí De buscar rápido Un googlear reviews De TV series TV series A ver que Yo creo que lo mencionan Un montón Así que Ah Que lo que pasó En io9 Y cosas así Sale bastante Sabes que vamos a ver Mientras tanto Si aquí puedo encontrar En Cómo están los ratings 77% En metacritica Ok Eh Es el score De 7.6 Sí Sí Fíjate que mi sobrino Que le encantan Las cosas geeks Las programas De ciencia ficción No No De acuerdo Los críticos Le han dado buena Rotten Tomatoes Tiene 94 Él me dijo Ya vi Me dijo Mira Hay un programa De algo American Algo American 2 Le dije Mira Sé cuál es No estoy de tu edad Le advertí Sí pero No No me gusta No Solo ha visto En youtube Las extras Que dieron Antes de comenzar Y no le llamó Nada La tensión Entonces El taxi Pero mira Algo que sí Le voy a criticar Que no me ha gustado Es la música De fondo Incluso El tema De la serie Es malo Porque empieza Y solo Es que Es una representación De los nuevos dioses Si te das cuenta Todo bien electrónico Sí Y un tótem No pero también De repente La música De fondo Así En lo que está pasando Todo Todo es Y un saxofón O sea No es nada memorable Nada que vos digas Puta Que aumenta El disfrute Sino que Como que solo Le dieron un tipo Un saxofón Y iba a soplarlo Cuando ves que están haciendo Alguna mierda Entonces ahí sí sentí Que no les pegó mucho Pero Pero ahí Estaba inmirable Me ha emocionado Mucho más Que Preacher Que Preacher Llegué como al tercer episodio Y ahí Ahí lo dejé Preacher Ese es La ubicación En ese medio Desértico A mí me Me abatió Desde el primer episodio Que ves arena Polvo Una resequedad Que yo veía el episodio Y me daba una sed Este por lo menos Cambia Cambia No no Y los valores de producción De esta Sería que buena Por cierto Preacher Ya comenzó Lo dijimos Y te ha molestado Ir a verlo Aquí estoy viendo Ratings Comenzó con .4 Esto es Share Vamos a ver millones De viewers Comenzó con Un millón Prácticamente El primer episodio Bajó a .7 .7 .6 .6 .6 .6 .7 Volvió a subir Se mantuvo Bastante bien Me parece Que no es Y después Eso es En vivo Después están Con el DVR Que siempre le suma Y se mantuvo Entre 1.3 Y 1.4 No sé Qué tan bueno Sea eso Es el único problema Y como decís La respuesta A lo crítico Ha sido muy buena Sí Porque Crítica Como decía 94 En Rotten Tomatoes Críticos La crítica Y el público Le ha dado 84 La majada La grosa La mal Bueno mira Mientras lo siga Renovando Que Stars Buena seña Les gusta Les conviene Les está saliendo Y después Ellos lo distribuyen A Amazon Video También Tiene que ver Que Cómo se compara Con otra serie De Stars Porque si Las otras Series De Stars Están haciendo 3 4 Y hasta Punto 7 A ver No les pasa Lo de Sense8 Que por cierto Dijeron Que van a hacer Una Two hour finale Un final de dos horas Que está bien Dos horas Para que cuenten Un compromiso Para Por lo menos Mira Conte el final Para que no se quede En la mar Sí Pero hay que ir A Beirut Y después A Shanghai Y después A donde Puta Que es lo que Los hundió No Para simplificar Todas las cosas Van a traer A todos los personajes De Estados Unidos A Nueva York La aventura A Nueva York Ya es tú Y solo en un edificio De Nueva York No no Y si en Nueva York Y si es muy caro Nueva York Lo pasan en New York Ajá Y en No Mejor en una En un café Así con un sillón Todos sentados En el sillón No Friends Está pensando Tomás Que se me está durmiendo Mira Se dice Viendo La de Mr. Robot Science Theory No Me ha quedado A la mitad De la segunda temporada Ah ok Es que yo solo vi Hasta el final De la primera Solo dos Solo dos Ah ok Casi quedó Y ¿Termina en la segunda? ¿Sabes? Creo que no Ah ok Tenemos un email Mara Gracias Aquí tenemos un email Gracias a nuestro amigo Miguel Royo Nos dice Hola Kikos ¿Quién dice? Más que tarde Andaba atrasado en shows Para evitar los spoilers De Guardians of the Galaxy Vol. 2 Y Wonder Woman Pero como ya las pude ver Me pondré al corriente Por cierto El show de Guardians of the Galaxy Vol. 2 Brito mencionó Era corriente Que cuando sale la canción De Father and Son De Cat Stevens Aparece Yusuf Probablemente en shows posteriores Alguien le haya comentado ya Pero si no Ahí va Cat Stevens se convirtió Al Islam Después de tener Sus más grandes éxitos Y cambió su nombre A Yusuf Islam ¿Qué significa? Cat Stevens Cat Stevens Por eso en algunas ocasiones Aparece como Yusuf En Spotify Gracias por la cariño Que vienen los dos nombres Bueno Solo esta rápida Basurra Rockera Dice Salud Así que muchísimas gracias A Miguel Royo Nuestro amigo Maxónico Nos mandó un email Bien grande Pero es una reseña De Spider-Man Y está súper spoilerífico Así que lo vamos a guardar Hasta que veamos Spider-Man Que viene aquí este jueves El pudo ver Un avant preview Al parecer Así que mucha envidia Víctor González También nos mandó un email Le dice acá Hola Kiko Les dejo una portada Para el episodio de hoy Que está muy buena Acá en la compu Y para la sección De preguntas A los Kikos Está en la internet Mi consulta es Si fueran los editores Y jefes de DC Y Marvel Y les dijeran Que van a cancelar Todos los títulos Y solo pueden quedarse Con 5 títulos De cada publicación De cada publicadora ¿Cuáles títulos Escogerán? 5 Batman 5 Wolverine Ya Next Spider-Man Spider-Man No, si es que Está en la principal beta Spider-Man Está X-Men 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 tiene que ser uno De ahí Avengers Bueno, si Avengers Para ir en esa paja Todos Iron Man Si ahí tenés la excusa Van 3 Van 3 ¿Qué otros 2? New Warriors O un grupo de jóvenes Así No No venden No venden Wolverine solito Sí, un Wolverine Ya dijiste X-Men Sí, ya Ah, pues no Ya lo tenés en X-Men Fantastic Four, ¿no? No, es que se lo tiene Hulk Spider-Man X-Men Avengers No sé si Hulk Mantiene Él solito un título No, no lo mantiene Creo que más Iron Man Que ahorita está popular Por las series Está en Avengers No, es que el truco Deje este Decís Tengo el El de Avengers Y un mes puedo publicar Una aventura Solo de Iron Man Si quiero Porque es los Avengers Vale, entonces Guardianes de la Galaxia Otra, porque eso no Ah, sí Están por otro lado Son los héroes cósmicos Ajá Pero no venden bien No, entonces Le decís Vaya, para mantener Los héroes del espacio Ajá, entonces ahí Los tenés a todos Y cada uno ¿Qué onda? Inhumano No 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 Aventuras de la gente Corso Howard the Duck Las aventuras eróticas Las cero De Mockingbird La mujer Capitana Marvel Mujer araña No, todos son Avengers Ahí están todos Bah, pues sí Cuatro fantásticos Bah, cuatro fantásticos Está bien Está ahí Les tiras un Huesito ahí Eh, pues Batman, Superman Espera, te dijeron Spider-Man, ¿verdad? Sí, sí, sí Ahí yo te pondría Uno Batman solo Y después JLA Yo pondría Batman solo Superman solo JLA Ajá De ahí Titanes si querés Y Green Lantern Y tenés los Los del espacio Sí, porque sería Un Green Lantern Corpse Green Lantern, sí Corpse, cabal Tenía que ser los Corpse Va Ahí está Y no, no pondrías Algo de Dark Ya que ahí sí Tiene una Una sección De magia Ah, de veras Podrías tener Algo tipo Constantine En vez de los Titanes Sería Dark Algo Dark Algo tipo Vertiginos Ya Ok Y ahí sí Ahí está Ya, salvamos Las dos empresas Hay que hacer un Geekoscut De De películas Recientes Pero Pero ponemos los clips Primero Para inspirarnos En el programa Sí, cabal Ponemos la película Con plata Ahora es Mara Con eso Llegamos Al final de los correos Y al final de este episodio Perdón Queremos agradecer De manera muy especial A los productores ejecutivos Del episodio Número 628 Ellos son Iván de Dios Pérez Giselle Silva Oscarito El ex Compadre One Ex Ulises Cabanillas Luis Ignacio Ballesteros Andrés Rosales Mendoza Chiro Chiro Robotman Pablo Almada Y Carlos Díaz Muchísimas gracias Y le recordamos Que usted también puede ser Productor ejecutivo De los Comic Kikos Visite Comic Kikos Punto Com Apriete el botoncito De donaciones Y donos Un dólar Por cada episodio Que usted quiera patrocinar Haga como Carlos Díaz Sea igual de cool Que él Y donanos Cien dólares De un solo Y lo apuntamos Para cien episodios Y con eso Llegamos al final Se me fue la voz Ahora Pásala súper bonito Nos vemos la próxima semana Y nos despedimos Como siempre Diciendo Salud 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 Seanas señores Hemos regresado Como de lobby de hotel Ese pedacito ¿Solo ese pedacito? Oye Este Es un hotel Más raro Pero igual Sigue siendo Es el área de bar del hotel Es la descripción Sevenis Señoras y señores, hemos regresado porque Julius quiere compartir con nosotros un trivia de la semana En Badurnas La cabeza con basurra Asumir, no es Asumu Tezuka Osamu Tezuka Osamu Tezuka, el creador de Astro Boy Muy bien Ese era el trivia Más conocido como Mighty Atom Ah, Mighty Atom En Japón A él es el culpable de que la estética de los seres humanos en anime actualmente sea tan diferente de los rasgos asiáticos que tradicionalmente se ven en los dibujos Él era fan de los cómics de Patodón Fíjate, era fan de Disney A decir verdad En parte Y en parte cuando él crea el personaje y comienza a dibujar el manga y después lo traduce al anime él quería un producto que se pudiera vender internacionalmente Entonces a propósito crea esos rasgos en sus personajes que son bien neutros desde el punto de vista raza Y también lastimosamente muchos lo asocian que el manga y anime surgen en Japón después de la Segunda Guerra Mundial cuando están bajo el estigma y la vergüenza de la derrota en la guerra y quieren olvidarse de ese pasado y que sus productos y lo que están haciendo no se asocie con su cultura Entonces lo expresan cambiándole los rasgos a pesar que hablan en japonés comen ramen o se ven un montón de tradiciones en sus actividades pero los rasgos desde entonces se mantienen así hasta estos días y que alguien que no esté acostumbrado y ve un anime de buenas y primeras y esto es así no sean los japoneses Creo que ya lo habías mencionado porque muchas veces hemos visto el comentario de que se dibujan con los ojos grandes porque quisieran tener así los ojos entonces no no es eso eso es eso es racismo que los ojos grandes denotan inocencia en el personaje que los ojos más pequeños son más maduros o más siniestras los malos tienen los ojos chiquitos bueno para pásala bonito nos vemos salud 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 y y Está.